¡Hola! Hoy os traemos un reto, ¿verdad Gloria? Y el reto consiste en ver cuánto conozco a Gloria y en ver cuánto Gloria me conoce a mi y si por ejemplo yo le hago una pregunta a ella pero falla sobre mi gusto entonces yo cojo un plato y esta es la que hemos comprado en China y Derivada y eso yo se la tiro en toda la cara O yo a ella Venga, cada dos preguntas que fallemos van a haber tortazos Gloria, tu nombre escrito al revés A-I-R-O-L-G ¿Cuál es la palabrota que más uso frecuentemente? Palabrota ¿Cuál es la palabrota? ¿Cuál es la palabrota? Sí, ya hablamos palabrota A veces No dice... ¿Cuál es la palabrota? Palabrota, ya ya, he entendido No lo sé ¿Cuál es? Gloria lleva una fallada La segunda que falle... Gloria No digas Gloria, me voy a muy nerviosa tía Dios... ¿Cuál es el lugar más lejano al que he viajado? Sí Ah, sí, Inglaterra Muy bien Gloria, ¿qué libro estoy leyendo? Ninguna, porque... ¡Error! ¡Error! Estoy leyendo el libro de la autoescuela Eso no vale, tío No, ha fallado ¿Qué libro estoy leyendo? Joder Gloria Elena No quiero... No, 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 no Recógete el pelo si no quieres que hayan accidentes Elena Así que... Un poco más, un poco más No, no, es que esa... Espera que me recoja el pelo, por favor Hermana, 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 hermana Hermana, hermana ¿Qué falta de repetir? Venga Una Toma Y mira que lo he hecho flojo, ¿eh? Ya, ¿eh? Ay, quiero tomar una... Es una simita Esta puta, ¿eh? Fuera de coña Toma De verdad lo digo, que no le gusta nada No, le gusta... No, no, no El siguiente no puede vibrar No, no Lo siguiente no puede vibrar, ¿no? Lo siguiente no puede vibrar ¿Puede enfocar un momento tu cara ante la cámara? No, no Oye, yo salgo bien en el vídeo, en plan, salgo Ve que me importa, ánimo ¿Cuál es mi bikini favorito? Ese que tiene el talle alto, con la... con los cruces de colorina No, ese de ahí El nuevo que me compré en Tecén Pero te lo pones con la parte del otro de abajo Ya, pero me gusta, solamente la parte de arriba Ese de allá, no, porque no me viene Tengo que tocarla Venga, vale Eh, wey, que bien me voy a sentir Venga Dios mío No, ese está, ese está Vale, vale Lo acabaré No he estado mal Cuenta hasta tres No, voy a contar un pelo Pero me ha dado mucho daño, ¿eh? Que no Voy a contar hasta tres, ¿vale? Una, dos Ahja No, estoy estoy początku No, estoy aquí, estoy либо Ah ja No veo No veo, lo juro Que no veo No veo Vamos a hacer ahora el yo nunca Yo nunca he dicho claro que sí, guapi Si lo hemos dicho Si lo hemos dicho Vamos a recargarlo No, no, espérate que esto yo veré ¿Puedes coger otro platito? No, tirado al suelito No, para Para Para, por favor, Gloria Gloria Gloria, la zapatilla La ha manchado tú Gloria, espero Yo nunca he dejado caer mi móvil al uvc Yo nunca Yo nunca me he tirado un pedo Y dicho que mal huele para despistar Yo sí No, no he escupido, tío Pero no hayan su mojo, ¿eh? A su nanto Yo Yo, yo sí Para, para, para Espérate que me sienta, hermana Hermana, en serio, espérate Hermana, hermana No, para cuando me sienten Hermana, 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 hermana Gloria, tía Gloria, tía Gloria Tía, que no me va a abrir la boca O sea, I can Que no puedo Papel, papel Yo nunca he dicho Espera Yo nunca he dicho que me encantaba un regalo Y después lo devuelto Tú y yo hemos dicho que sí Entonces, ¿a quién le toca? A las dos Me deja de ir Perdón Dame, Gloria Te toca la mía No, no, si puedes ver, ¿no? No puedes hablar Pero abrí, si lo hago así Este es el tuyo, ¿vale? No lo puedo hacer Mira, si pones la mano así Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Tú le dao por guato? Espera Se me ha metido la nariz Se me ha metido la nariz Para ella Diga, me va a ir a la mía ¿Qué ha pasado? Para ella ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gloria Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final Por favor, dadle me gusta Compartidlo Suscribirse Y yo me voy Y os quedamos mucho Adiós